Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias. Ahora llega el aire de encendidos en la tarde, él, sí llega él, llega el gran Gerardo Tatoian y sus tatografías. Gracias Rolins, les quería compartir con ustedes una escena terrorífica realmente que vi hoy al mediodía, seguramente muchos de ustedes también. Hacia el mediodía condenaron, y fue la lectura de la condena, contra un señor que se llama Martínez Poch, Dijokey, condenado en un tribunal de La Plata por abuso de sus dos hijas cuando eran chicas, y de encerrar, golpear y violar a su novia durante dos meses, esto en el 2013. Era muy impresionante, la escena, imaginen ustedes un primer plano de este señor Martínez Poch, seguramente traído de la cárcel y luego llevado a la cárcel, sentado en el medio de un tribunal lleno de gente, estaban los jueces, los fiscales, los defensores, pero además había familiares de las víctimas, estaba allí su ex novia, y el tribunal que empezó a leer la sentencia y empezó a describir los delitos por los cuales se lo iba a condenar. Contaba cosas tremendas, era tremenda la sentencia, contaba cómo había amordazado a la novia, cómo la había violado con un amigo, después las cosas que les había hecho pasar a las hijas, las dos hijas de 6 y 7 años, terrible, les hacía ver pornografía, las toqueteaba. Mientras todo esto ocurría, este hombre tuvo un pequeño gesto, miró a una de las cámaras que lo estaba filmando y guiñó el ojo, y guiñó el ojo. Después empezó a tomar un café y lo tomaba con pequeños sorbos lentamente, socarronamente, y más tarde, una vez que se le leyó la condena a 37 años de cárcel, es decir, no sale más, agarró un dedo, uno de sus dedos humanos, se lo llevó a la boca, lo mojó, e hizo el fuck you mirando a las víctimas, entre otros a su ex novia. Y se rió, le decía, socarronamente, de manera arrogante. La verdad es que fue una escena muy, pero muy impactante, seguramente la van a ver hoy durante todo el día por la tele, una verdadera exhibición de la arrogancia del condenado, de la arrogancia del mal. A mí me hizo acordar a otras escenas, distintas pero parecidas, por ejemplo, cuando se condenó en la Argentina a Jorge Rafael Videla y a Emilio Macera, y señalo a ellos dos, entre muchos otros jefes militares, porque fueron las dos imágenes más impresionantes, Videla, durante todo el juicio a los militares de la dictadura, prácticamente ponía cara como si estuviera en un aburrido té de la tarde, y Macera peor, Macera se reía, hacía gestos, como diciendo, nada de esto importa. Soberbios, arrogantes, sarcásticos. Y algo parecido pasó con los juicios contra los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial. Burlones, banales, cortándose las uñas, o incluso inexpresivos, como si les diera igual estar ahí o no estarlo, cosa que generaba la indignación, por supuesto, de las víctimas y de los sobrevivientes del exterminio nazi. ¿De qué se ríen estos tipos? ¿De qué se burlan? ¿Se celebran a sí mismos? ¿Acaso por haber superado las limitaciones morales que tenemos todos nosotros? ¿Porque dejaron atrás las ataduras de nuestra civilización? ¿Porque finalmente se reconocen como bestias? ¿De qué se ríen estos tipos? ¿De qué se ríen? Bueno, acá está Sergio Sinay, que seguramente ha leído mucho sobre el tema. El hombre lleva siglos intentando comprender o entender o acercarse a sospechar la naturaleza del mal. Y es realmente inquietante, es muy difícil saber por qué ocurre esto. Pero me da la sensación de que esta arrogancia es una de las claves de todo. Hay un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo no sé bien de dónde viene, si es de la Biblia o de dónde. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que de alguna manera lo que está diciendo es que los humanos debemos tener, para vivir en sabiduría, algún tipo de miedo, de temor o de respeto o de consideración. A Dios, dirán los creyentes, y si no a los reproches de nuestros seres queridos, y si no a los reproches de nuestros vecinos, a la mirada de nuestros vecinos, o a las leyes. Dicho de otra manera, consideración por los demás, por los otros, por lo que está fuera de cada uno de nosotros. Y eso es, justamente, la consideración por los otros, lo que han perdido los asesinos que se burlan de sus víctimas. Por eso, para acabar, o para al menos limitar a la arrogancia del mal, se necesita, si no la existencia de Dios, que es una cuestión de fe, que mejore, se necesita que mejore y haya más justicia, que mejore y haya más civilización, que mejore y haya más país. Gracias.